Hola a todos, aquí os presento un ejercicio de la selectividad de física del año 2014 de Cataluña y el ejercicio dice lo siguiente, tenemos una carga puntual de 10 a la menos 8 coulombs que está situada en el origen de coordenadas. Tenemos otra carga puntual, Q2, de menos 2 por 10 a la menos 8 coulombs que está situada en el eje positivo de ordenadas, a 3 metros del origen. Entonces nos pide calcular el campo y el potencial electroestático en un punto A situado en el semieje X positivo a 4 metros del origen. Dibujad un esquema de todos los campos eléctricos que intervienen en este problema. Y en el apartado B nos pide el trabajo hecho por el campo eléctrico en trasladar una carga puntual de un coulombs desde el punto A a un punto B de coordenadas 4, 3 metros. 4 de abscisas, 3 de ordenada, metros. Y nos dan un dato que es la constante de electroestática que aquí nos la dan como 8,99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado partido por coulombs al cuadrado. Bien, entonces vamos a coger este valor, el 8,99 por 10 a la 9, en vez del más usual que es 9 por 10 a la 9, que es una aproximación. Empezaremos por representar las cargas y mi punto A en un eje de coordenadas. Y aquí nos aparece la carga 1, la que está situada en el origen de coordenadas, está en azul. y la carga en rojo representa la carga que está representada a 3 metros del origen en el semieje positivo de ordenadas, es decir, el punto es 0,3. Aquí los podemos ver, 0,0 y 0,3. Esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Bien, para empezar calcularemos el campo electroestático. Todo este problema es un problema bastante típico y que suele salir a menudo en el examen de selectividad. Por lo tanto, es un problema que es bastante paradigmático en el tema de electroestático. Entonces, vamos a empezar calculando el campo eléctrico. Para ello tenemos una fórmula, que es esta que aparece aquí, que a veces nos lleva un poco de complicación porque el campo eléctrico es una magnitud vectorial. Entonces, tiene una parte que es el módulo, que es a lo que estamos acostumbrados a calcular con módulo, que es esta de aquí. Aquí le falta el cuadrado. Aquí nos aparece ya corregido. Tenemos el cuadrado este de aquí, no os lo dejéis. Esta es la parte del módulo del campo eléctrico. Entonces, también tenemos una parte que es la vectorial, que es la que normalmente nos lleva a problemas. R1a representa la distancia que hay desde la carga 1, que es la que hay en azul, hasta el punto A. Y el vector R1a es el vector que va desde la carga 1 hasta el punto A. Claro, es desde el origen de coordenadas porque la carga 1, pues en efecto, se encuentra en el origen de coordenadas. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para calcular esta magnitud vectorial? Vamos a empezar por la parte que hace referencia a la dirección, que es la que nos lleva más problemas. Vamos a ver que en realidad no es tan difícil. Y después vamos a proceder a calcular la parte que corresponde al módulo. Vamos a por la dirección. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el vector director 1A. Entonces, perdón, el vector de dirección 1A. El vector de dirección 1A, pues es el punto A, que es 4, 0, menos el punto donde se encuentra la carga 1, que es 0, 0. Y con esto obtengo el vector 4, 0. Entonces, hago el módulo, que es la raíz cuadrada del cuadrado de la primera coordenada más el cuadrado de la segunda coordenada. Y por lo tanto, esto nos da 4. Si hago el cociente entre 4, 0 y 4, pues me da 1, 0. Evidentemente, como la carga, que es esta de aquí, es positiva y el punto A se encuentra aquí, pues sabemos que la dirección que va a tomar el campo eléctrico, al ser una carga positiva, pues su campo eléctrico siempre va hacia afuera. En el caso del punto A, pues va a ir hacia la derecha. Y por eso el vector que nos ha dado es 4, 0, partido 4, que es 1, 0, lógicamente. Es hacia la derecha. En este caso ni siquiera teníamos necesidad de hacer este cálculo, porque ya viendo dónde está el punto y viendo dónde está la carga, como el campo eléctrico es central, es decir, va desde el origen hacia afuera, pues ya sabemos que la dirección que llevará en efecto va a ser hacia la derecha, que es el vector I, el vector 1, 0. En todo caso, aunque no lo supiéramos, pues hemos hecho el cálculo sistemáticamente y ahora sencillamente vamos a sustituir todos los valores en esta expresión de aquí. La constante de campo eléctrico, que es 8,9 por 10 a la 9, nuestra carga 1, 10 a la menos 8, el módulo de la distancia o de la vector director 1, perdón, del vector de dirección 1A, esto es 4, 4 cuadrado, y aquí vamos a poner el vector de dirección, que es el 4, 0, partido por 4, que es su módulo. Haciendo todos estos cálculos, pues nos da que el campo eléctrico causado por la carga, con la carga sub 1, es decir, con la carga en el origen de coordenadas, es 5,62, 0. Newton's Coulomb, ya que hemos usado las unidades del sistema internacional. Análogamente vamos a proceder para calcular el campo eléctrico que causa la carga 2, que es la final, es decir, hacia donde va este vector, que es hacia el punto A, es decir, 4, 0, menos el origen, que es donde se encuentra la carga 2, que es 0, 3. Hago la diferencia y obtengo 4, menos 3. Hago su módulo, del mismo modo que hemos hecho antes, con la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes, y esto me da 5. Y ahora sencillamente sustituyo la expresión del campo eléctrico, donde en vez de tener aquí el sub 1, voy a tener sub 2. Por lo tanto, esta es la expresión, y sustituyo la constante de campo electroestático, 8,99 por 10 a la 9, la carga 2 es menos 2 por 10 a la menos 8, su módulo hemos quedado que era 5 y el vector de dirección que va desde la carga 2 hasta el punto A, que hemos quedado que era 4 menos 3. Sustituyo todos los valores, calculo y llego a menos 5,75 por 4,31 N. Y aquí tengo entonces el campo electrostático debido a la carga 1, y el debido a la carga 2, que es este de aquí. La solución a mi problema va a ser sencillamente sumar los dos vectores. Entonces, haciendo esa suma, pues llego a este resultado de aquí. Y esta es la solución de una parte del apartado A que nos pide en el campo electroestático en el punto A. Ahora vamos a representar este campo en nuestra tabla de aquí, en este gráfico, en los ejes de coordenadas. Bien, el campo electrostático debido a la carga 1, hemos quedado que era 5,62, 0. Por lo tanto, le vamos a asignar esta flechita de aquí, este vector de aquí. Claro, este vector de aquí solo tiene componente en X y en Y no tiene componente, como nos indica aquí, 0. Ahora, el campo eléctrico debido a esta carga de aquí va a ser menos 5,75, 4,31. Entonces, le voy a asignar este vector que, como veis, se dirige, en efecto, hacia la carga negativa, porque la carga negativa lo que hace es que el vector, bueno, lo que se le asocia es un campo eléctrico que va hacia el centro, al revés que la carga positiva, que se le asocia un campo eléctrico que va hacia fuera del centro. Este va hacia el centro, por lo tanto, toma esta dirección de aquí. Y podemos ver que la horizontal es un poquito más largo que la flecha en azul, ya que la flecha en azul era 5,62 y la flecha en rojo en la horizontal es 5,75, aunque hacia la izquierda. Y también podemos ver que, a diferencia de la flecha del vector en azul, el vector rojo sí que se levanta un poco, es decir, sí que sube un poco, debido a esta componente de aquí, que es 4,31, y debido, obviamente, a que el vector tiene que apuntar hacia el centro de la carga roja, que es la carga 2. Bien, si yo hago la suma de estos dos vectores, ¿cómo voy a proceder a hacer esta suma? Si yo hago la suma de estos dos vectores, ¿cómo voy a proceder a hacer esta suma? Pues sencillamente voy a coger este vector de aquí, lo desplazo en la punta del otro. Y hago desde el origen hasta mi nuevo extremo. Este es el vector suma. Este es el vector suma, el que me queda en naranja o en amarillo. Entonces, este es mi resultado en realidad. Este es mi resultado, que es 4,31. Vemos que hacia arriba pues sube lo mismo que la flecha roja, y se desplaza, o sí, tiene una ligera inclinación hacia la izquierda, menos 0,13. Una ligera inclinación hacia la izquierda, como podemos ver. Bueno, voy a volver a poner este vector donde estaba, ya que ya lo he usado. Y aquí podemos ver tranquilamente, pues el campo electrostático debido a la carga negativa, el campo electrostático debido a la carga positiva, y en naranja o amarillo, la suma de ambos campos. electrostáticos, es decir, el campo eléctrico en este punto realmente es este de aquí. Esa es la parte un poco más larga de este ejercicio. Vamos a pasar a calcular el potencial electrostático. Y aquí tenemos, pues, la parte que corresponde al campo electrostático. Sencillamente aplicamos directamente las fórmulas que aparecen. ¿Veis? Es su aplicación directa. No tiene ninguna dificultad porque el campo electrostático es una magnitud, perdón, el potencial electrostático es una magnitud escalar, por lo tanto no tiene dirección. Sencillamente vamos a sustituir, pues, los valores que habíamos encontrado en el apartado anterior, que es el vector director que va desde la carga 1 al punto A, y el vector director que va desde la carga 2 al punto A. Encuentro los valores, que son estos de aquí, hago sencillamente la suma escalar y esto aproximadamente da menos 13,5 voltios. Vamos a por el apartado B. En el apartado B nos pide el trabajo hecho por el campo eléctrico en trasladar una carga puntual de un colombio desde el punto A a un punto B de coordenadas 4, 3. Bien, sencillamente vamos a utilizar la fórmula del trabajo del campo. La fórmula del trabajo del campo tiene esta expresión que aparece ahora, esta expresión de aquí, que es menos carga, menos el producto de la carga que vamos a desplazar, por la diferencia de potencial electrostático. Potencial electrostático final menos potencial electrostático inicial. Si nos pidieran el trabajo que hay que hacer o que tiene que ejercer una fuerza externa o nosotros desde el exterior, esta fórmula en vez de tener este signo negativo, pues tendría un signo positivo o ningún signo directamente. Esto es muy importante que se entienda bien porque este signo es parte del problema que a veces tenéis al resolver estos ejercicios que no sabéis si da positivo o da negativo. Entonces lo que nos faltaría por calcular aquí es el potencial en el punto B. Esto no lo voy a hacer, pero sencillamente es volver a calcular el vector de dirección que va desde la carga 1 a nuestro nuevo punto B y el vector director que va desde la carga 2 a nuestro punto B. Y aquí aplicar nuevamente las fórmulas pero con esta distancia, la distancia que va desde la carga 1 en vez del punto A pues al punto B y la distancia que va del punto B que es 4,3. Entonces esto si lo hacéis por vuestra cuenta, la suma de estos dos voltajes os dará menos 27. Es decir, el voltaje en el punto B es menos 27. Sustituyo este voltaje y le resto el voltaje que he encontrado antes en el punto A que era menos 13,5 aproximadamente. Y este 1, acordaos que es sencillamente pues esto de aquí, la carga que yo voy a desplazar. Y mi resultado es finalmente 13,5 J. Bueno, espero que más o menos os haya aclarado las dudas y que sobre todo la parte que hace referencia al campo electrostático se haya entendido bien ya que es la que conlleva más dificultades. En fin, pues os espero en otro de mis vídeos.